Bueno, el sedentarismo es una palabra que está muy en auge hoy en día, ya que nuestra población, la población mundial, está siendo cada vez más sedentaria. Entendemos por sedentarismo que una persona se considera sedentaria cuando no realiza el mínimo de actividad física recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que recomienda 50 minutos semanales a la semana. ¿Qué serían si lo traducimos? Son 30 minutos diarios de actividad física. Que esos 30 minutos diarios de actividad física es lo mínimo para que una persona no se considere sedentaria. Si nos enfocamos más en esos 30 minutos diarios, que por ahí decimos no tengo tiempo, no lo puedo hacer, y demás excusas que por ahí solemos poner, lo podemos repartir en dos o hasta en tres veces, si queremos, a esos 30 minutos de actividad física. ¿Qué puede ser? Lo ideal es 30 minutos continuos de actividad física. Puede ser aeróbica, salir a caminar, andar en bicicleta, lo que más les gusta, pasear el perro. También, si se nos complica el tiempo, podemos repartirlo en 15 minutos a la mañana, una caminata cortita y 15 minutos por la tarde.